Aquí se nos dan los conjuntos A, B y C y se nos pide que indiquemos si cada afirmación es verdadera o falsa. Para una revisión rápida, un conjunto es una colección de objetos distintos, llamados elementos del conjunto. Un conjunto puede definirse describiendo los contenidos o enumerando los elementos del conjunto, encerrados entre llaves. Entonces, para esta primera fila, este símbolo significa es un elemento D. Leemos la primera declaración como 3 es un elemento de A así que miramos el conjunto A, y como 3 está en el conjunto A, 3 es un elemento de A es cierto. La siguiente declaración es 10 es un elemento de B así que ahora miramos el conjunto B, y vemos si 10 está en el conjunto B observe como 10 no está en el conjunto B, y por lo tanto 10 es un elemento de B es falso. La siguiente afirmación es 12 es un elemento de C mirando el conjunto C, observe como 12 está en el conjunto C y, por lo tanto, 12 es un elemento de C es verdadero. Y ahora definamos un subconjunto, así como un subconjunto A adecuado. Un subconjunto de A es otro conjunto que contiene solo elementos del conjunto A. Un subconjunto puede contener todos los elementos de A. Entonces, si B es un subconjunto de A, entonces todos los elementos de B están en el conjunto A, y en realidad podrían ser conjuntos idénticos. Y escribimos esta notación aquí, que lee B es un subconjunto de A para ayudarnos a recordar esta notación, podemos pensar en esto como el símbolo de desigualdad menor o igual. Un subconjunto adecuado es un subconjunto. Eso no es idéntico al conjunto original. Contiene menos elementos. Entonces, si B es un subconjunto apropiado de A, escribimos esta notación aquí, que nuevamente lee que B es un subconjunto apropiado de A, lo que significa que B es un subconjunto de A, pero los dos conjuntos no pueden ser idénticos o coincidir. Entonces, mirando las siguientes tres declaraciones, leemos esta primera declaración ya que B es un subconjunto apropiado de A para ver si esto es verdadero o falso, necesitamos ver si todos los elementos de B están en el conjunto A y los dos conjuntos no pueden ser iguales. Observe que el conjunto B contiene el elemento 1, y también el conjunto A el conjunto B contiene el elemento 5, y también el conjunto A el conjunto B contiene el elemento 7, y también el conjunto A. El conjunto B contiene el elemento 9, y también el conjunto A el conjunto B contiene el elemento 11, pero observe que 11 no es un elemento en el conjunto A, lo que significa que B no es un subconjunto apropiado de A y, por lo tanto, esta primera afirmación es falsa. Para que sea cierto, todos los elementos del conjunto B deberían estar en el conjunto A. A continuación, tenemos que C es un subconjunto adecuado de A entonces, al observar el conjunto C, observe que el conjunto C contiene el elemento 10, y también el conjunto A el conjunto C contiene el elemento 12, y también el conjunto A. Entonces, como todos los elementos de C están en el conjunto A y los dos conjuntos no son idénticos, C es un subconjunto apropiado de A es verdadero. Para la última declaración, tenemos que C es un subconjunto apropiado de B mirando el conjunto C, observe cómo C contiene el elemento 10, y 10 no está en el conjunto B. Y, por lo tanto, C es un subconjunto adecuado de B es falso. Espero que hayas encontrado esto útil.